Considera una caja con A billetes de 1000, B de 2000 y C de 5000, con A menos a la B y menos a la C. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La 1 dice que la probabilidad de extraer un billete de 1000 o 2000 es A más B sobre A más B más C. Casos totales, la suma de los tres, A más B más C. Y casos favorables, A más B, porque luego significa suma en probabilidad siempre que no hay intersección. Así que sería A más B. Estamos bien. La 2, es más probable extraer un billete de 1000 o 5000. 1000 o 5000 sería A más C, ¿cierto? Y 1000 o 2000 sería A más B. Entonces tenemos A en los dos, ¿cierto? Pero C es más grande que B. Así que efectivamente esto es más probable. Al extraer dos billetes es más probable que sumen 7 que 2. Que sumen 7, quiere decir que estamos sacando uno de 5 y uno de 2. O sea, B más C. Y que sumen 2, quiere decir que estamos sacando dos de 1000. O sea, A más A. Y como B y C son más grande que A, entonces la suma de B con C es más grande que A más A. Así que son todas. Gracias. Gracias. Gracias.